LOS SIERPSON Sus heroicos caballeros y astutos hechiceros Mercaderes de fantásticas riquezas Los plebeyos Leprosos, locos, duendes Y la señora de los gatos es muy normal, ¿sabes? Es un normal de todos los días Más bajos de los bajos Ahora veremos los SIERPSON Los SIERPSON Ay, sopa de agua otra vez Qué chafa, ¿no? Sopa de agua O sea, le hubiera puesto sopa de piedras No sé si saben que existe eso, la sopa de piedras Le hubiera puesto piedras, ¿sabes? Ahora es sopa de cuervo ¡Uy, pide un ojo! Yo dos Yo tres Y Maggie tendrá el pico Su choza se le atravesó a mi caballo Besen sus pezuñas como disculpas Ay, por favor, perdónanos O sea, su choza está construida ahí El que se tropezó fue él, ¿sabes? Él No el caballo Nuestras posas nasales no son dignas de tu gran hedor Son herraduras nuevas Ay, mira, realmente se te ven muy bien Sí, ya, ya Malditos nobles Los SIERPSON Morimos de hambre Mientras ellos festejan Y celebran Posando para tapices Con sus amigos los unicornios Como si... Bart, bien aprovechado Así como mientras nadie me ve Déjame como los ojos Antes de que me los ganen, ¿sabes? Cualquier unicornio los quisiera Los unicornios son buenas personas Yo también Jovencita Esa clase de charla es antifeudal Y no la toleraré Sin el feudalismo no tendríamos esta choza Mugre abundante O mis increíbles bubones Uy Los adiré después Uy, eso se ve... ¿Quién más le dio como que ese miedo, ¿sabes? Como que tripofobia Como eso, ¿sabes? Uy, hasta ansia me dio de rascarla Así... Bart, pusieron nuevas cabezas cercenadas En las murallas de la ciudad Ay, ¿podemos ir, ma? ¿Podemos, sí? Es una hermosa idea Oh, y podemos llevar a mi mamá Espero que se encuentre bien En su nueva casa de reposo Las telarañas de los acres de arañas gigantes Un bosque de retiro ¿Cuál es la telaraña de tu mamá? Hijo, ¿eres tú? Ay, arruinaste mi siesta Así como arruinaste la vida de mi hija Bueno, así los de reposo, ¿sabes? Porque dicen que las telarañas guardan a la gente O sea, está bien No es tan caro como el... Es el secreto para que duren las cabezas Oh, ahí está Ned Planders ¿Ned Planders? Siempre es grato cuando conoces a alguien Y esa es la clase de patillas que deberías usar, Homero Muy elegantes Muy, muy elegantes ¿Ven cómo las cabezas de los ricos están más arriba con la mejor vista? Es tan injusto Te dije que no critiques al feudalismo Es el único sistema que conocemos Todos tenemos que aceptarlo Y por lo tanto es el mejor No sé por qué es muy normal para ellos Ir a ver cabezas colgadas en un palo, ¿sabes? Casi clavadas No sé qué normal tiene de eso, ¿sabes? El sistema está diseñado para oprimirnos Eso no es cierto En un gran país como el nuestro Una niña pobre puede crecer y ser lo que quiera Una esposa o una ramera y nada más Yo quería ser ramera Pero es todo lo que conocía Nunca está Todos son el raro fetiche de alguien más Mamá, ¿qué ocurre con tu piel? Es azul y está helada Una ramera Podría ser una grave enfermedad Homero, ella necesita atención médica Muy, muy elegante Cirugías del verbero Hibbert Hay influenza, córtese una pierna Nunca es fácil decir esto Tiene... Snurps genitales La, 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 la Vamos a nuestro hogar Doc, ¿hay forma de controlar los brotes ocasionales? No Ahora, ¿qué tenemos aquí? Morty, congelación progresiva Esto solo puede ser la mordida de un hombre de hielo ¿Hombre de hielo? ¿Y en qué momento la mordieron si estaba en unas telarañas, sabes? Mamá, ¿cómo pasó esto? Ay, salí con una criatura hambrienta que aborrece el calor de los vivos ¿Y? Él me agredió Lo siento, mi amor, sé que lo arruiné Dame otra oportunidad, yo te amo Es 90 años más joven que tú, pervertido Me gustan jóvenes, no es un crimen Mi mamá va a estar bien Lo siento, pero dentro de una semana tu mamá estará congelada No, no puede ser Si apenas entró a la tercera edad Solo pueden darle sanguijuelas para el dolor Aquí hay un organizador O sea que no hay nada que hacer para salvarla No Bueno, hay un tratamiento Ya se nos fue Solo tenemos que comprar este amuleto Y mi mamá se salvará Si 100 gold place ¿Vale 100 piezas de oro? Esa cosa no creo que O sea, ellos son pobres O sea, pues perdón por la palabra Son pobres ¿Cómo van a pagar eso? Si, pero 100 piezas de oro ¿Ya vieron? Bueno, es más de lo que un peleador de décimo nivel gana en toda una campaña Exacto Descuídalo, resolveremos Sádico Hola, preciosa ¿A qué hora te van a bajar? No creo que nunca, ¿sabes? Ya estás esa pudriendo Carreta de suciedad No creo que nunca Digo Bien, solo necesitamos conseguir 100 piezas de oro ¿Cuánto hay en nuestros ahorros? Cero Déjame pensar Cero ¿Qué es ahorrar? Podemos vender nuestras posesiones El puerco, la cuchara, el cubo gelatinoso tiene que valer algo Esto es por lo que le pasó al gato Le dije que no durmiera encima de mí Así que es su culpa Escucha Tienes razón, ¿sabes? Fue culpa del gato Si sabe que no puede dormir arriba de eso Pues no lo hace Amo a tu mamá Entre las arpías es lo máximo Pues sí Pero, ¿tiene sentido? ¿Realmente lo tiene? Gastar todo ese dinero Para que una mujer muy anciana envejezca un poco más Es la vida de mi mamá Esta familia hará lo necesario para mantenerla con vida ¿Está entendido? Desde luego, desde luego Bien 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 Solamente digo que... Homero Sierfson Eres el idiota más egoísta de toda el área de Tres Reinos Debí hacerle caso a esa bruja y casarme con mi hermano gemelo, Markery Siempre aquí si me necesitas, hermana Y esto, hermano... Los norteños le dicen... ¡Qué fenómeno! ¿Qué les pasa? ¡Elige a mí! Consigue dinero para salvar a mi mamá O no vuelvas a pisar esta choza Lo bueno es para los que saben esperar Eso tienes razón, ¿eh? En el fin no se puede decir que no porque tienes razón, ¿sabes? Acerca, Moose, el rey lute ¿Para tomarse tiene dinero? Sí, no es que yo quiera matar a su madre Solo quiero dejarla morir por descuido Si no consigo dinero para ese amuleto, dormir en el sofá de hierro A ver, leamos esto Mensaje urgente para mis partes, Wendolín de Dama Ah, ¿mis partes de Dama? Oigan, ¿alguien ha visto a mis partes de Dama? Ay, por favor, alguien busque a mis partes de Dama ¡Eso depende! ¡Qué tan grande es tu dote! ¡Qué pequeño! Hasta de los siglos de los siglos se la seguía aplicando Barta Homero, ¿sabes? O sea, no habría teléfonos, pero habría cartas ¿Por qué es moscas? Maldita me molesta Maldita me molesta Siempre molesta He tenido gastos médicos imprevistos en mi familia Y me preguntaba si podría darme un adelanto de mi salario No Pero primero puedo tener un salario Campesinos Pearson, has empujado esa rueda sin cesar durante 20 años ¿No te preguntas por qué? Más bien solo la empujo ¿Porque es un esclavo que no le paga? Empujo Pequeñas Que no hacen nada Así que si me ayuda Reducirá mi sufrimiento Lo que significa menos polvo para mis superiores Me alegra tener esta charla Pero necesito el dinero Fix Gracias por su tiempo Muy normal, ¿sabes? Girar una rueda para Para tener unas alas que no hacen nada ¿Sabes? Minimo volara o algo Fui, fui, hiciera así No Nada 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 No hacen No Bueno, ¿verdad? Hola, Slant Marchi, hija mía Vine a ofrecerte consuelo en este momento tan difícil ¿Hablas de convertirme a tu religión cuando estoy más vulnerable? ¡Oh, no, 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 no! Solo vengo a hacerte una importante pregunta ¿La noticia ya la escuchaste? Sí, sí, me salvaré Y muchas gracias por tu visita Solo voy a dejarte estos folletos alabados, serios No puedo enfrentar a tu mamá Yo recuerdo cuando iba a los testigos de Hibami casa O sea, no, así la hacíamos Era como de Ya, no, no queremos Cambiarnos de religión Ya Ya, váyanse ¿A qué más le ha pasado que molestan a su casa para que te cambies de religión? No queremos Váyanse Si quisiéramos cambiarlo de religión Fuéramos a la iglesia Y nos cambiáramos No nos esperemos No esperemos a que nos molesten en nuestra casa, ¿sabes? El dinero para ese amuleto Entra ¿Tienes tu pepita de plomo de la suerte? Siempre Uy Una lamida al día mantiene al doctor bien lejos Bruja Bruja Oro Oro Dulce oro Bruja ¿Qué acabas de hacer, bruja? O sea, es que Y luego en esos tiempos A las brujas las quemaban, ¿sabes? Van a quemar a la pobre Elisa ¿Por qué no nos dijiste que podías hacer magia? Porque si el rey lo descubre Me llevará y me obligará a ser una de sus malvadas hechiceras Tontos ignorantes Yo quería un ojo que lo viera todo No esto Su hija no terminará en el comercio de hechiceras Ahora compremos ese amuleto Y descuida Ni una palabra ¿Acaso dijiste palabra? Sí, pero no es la del señor Hola Aslan Doce o nada Yo sirvo ¿Sabes? Eventualmente ¿Por qué hay muchas miljas? ¿Por qué hay muchas miljas? Nos vamos a terminar ¿Qué? Dije Yo sirvo Mamá Tengo una sorpresa para ti ¿Gracias a quién? Lo dije a los once años Y lo diré ahora Eres el mejor esposo del mundo Uy, sí, ya Póngale el amuleto Que se nos muere ¿Y dónde consiguió un perdedor como tú El oro para eso? Ay, bueno Solamente diré Que estrangulé a un duende Le robó el oro al duende, ¿sabes? Dicen que si sigues a los duendes Y le robas su orilla de oro Te hace rico Tienen ollas de oro Suíganlos Daré eso Pero sin esto morirás Exacto Bien por mí ¿Qué? ¡Quiero morir! Ay, típico Quiero vivir Quiero morir Solamente decidete Ambos son terribles He tenido una vida plena Vi un dibujo de un océano Y vi a mi hija casarse con un ogro No soy un ogro Pero es buena gente ¿Sabes que doncillo tu desacosa para que no te mueras? Mi padre se casó con una ogra Después de que mi madre fue devorada por un ogro diferente Ya, pónselo Eres mi mamá No soporto la idea de despedirnos Ya, pónselo Ya, hombre Sí, hombre Ya, pónselo Ándale Si quieres que viva Viviré Sí, sí, sí Ándale Ah, así de fácil Ah, qué, qué ¿Quién diría que era así de fácil? Hay que celebrar Rostizaré un hobby para la cena Hobbit relleno de P. Jackson O sea, sí ¿Te apuesto un paquete de hierba para pipas a que me elije, Gaffer? Calla, muchacho Elegir al que sepa mejor, simplemente ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué tienen...? ¿Qué? ¿Qué comen? Es que... ¡Ay! ¿Cómo? ¿A por qué se pelean por quién comen primero? ¿Sabes que ya me los quitaste? ¿Qué? ¡Los extrañamos! ¡Nosotros también! ¡Los amamos! ¡Y nosotros más! Sorprendido leyendo ¡Au! ¡Órale, órale! ¿Era tan malo que la abuela se muriera? ¿Qué no pasaría la eternidad en los campos de felicidad? ¡Au! Sí, todos iremos a los campos de felicidad ¡Ay, cómo se divertían antes! Los días transcurren correteando con alegría ¿Sólo correteando es todo? A veces ondean listones en el aire, pero más que nada corretean ¿Y no se aburren? ¿Ya mencioné los listones? ¿Por qué hay listones? Campos de felicidad, tonterías El más allá es una eternidad de matanzas y sacrificios a manos de tus enemigos ¡Oh, sí! Ambos se equivocan Después de la muerte pasan el día contando el dinero del duende Jesús ¡Je, je, je! Y más vale que esté completo ¡Setenta y un sirenas! Algunas en la que el pez es la parte de arriba ¡Ja, ja! Hongos Por todas partes, hongos ¡Eh! ¡Correteos y listones! Sí, pero... ¿Qué tal si después de morir ya no hay más? ¿Sólo nos vamos y ya? ¡No! Sí, ¿no? ¿Sólo desapareces? ¿Puede pasar eso? ¿No te mueres y solo te vas? ¿O reencarnas? ¿Ustedes qué piensan, eh? ¿Te vas o reencarnas? ¿Es eso? ¿En serio? ¡Puf! ¿Al infierno o al cielo? ¿Sólo super nada? ¿Eh? Bueno, es limpio Lo reconozco ¡Oh, sí! Esto es mucho mejor que morir Por favor Hay muchas cosas que podemos decirnos ahora ¡Oh, en serio! Entonces, ¡dilas! Estoy esperando Bueno, ¿y qué hay de ustedes Que quieren preguntarle a su abuela? Yo nada Iré a dar un paseo Y disfrutarle La edad de oro de los escotes ¿Lisa? Oh, bueno Abuela Háblanos de tu más ardiente admirador Hubo alguien que cambiaba de forma Creí que podía impedir que cambiara Me equivoqué ¡El amor es un cuento de hadas! Cada momento con ella es un precioso regalo Sí, sí lo es Todo lo que importa ¿Qué te estás comiendo, Homero? Esa pata parece es del pie grande, ¿sabes? Te estás comiendo el pie grande, ¿sabes? El pie... Familia, ya estamos juntos El pie en el pie grande, pues ¿Magos? ¡Hechicero, intendente Chalmers! ¿Se ha detectado que su hija estuvo usando hechicero? La descubrieron La descubrieron Así que ella es ahora propiedad de la corona ¿Qué? Mi hija no hace magia Ah, no lamento mucho, pero sí lo hace En el momento en el que ella transformó el plomo en oro Nuestras buzbujas se volvieron locas ¡Jamás había visto buzbujas tan locas! Era la única forma No quería que estuvieras triste por la abuela ¡Oh, no! Todo es mi culpa Pues sí, todo es la culpa de ella Porque si tan solo hubieran dejado morir a la mamá de March Todo esto no hubiera pasado y no le hubieran quitado a su hija Pero bueno No hay culpa, cielo Todos tenemos la culpa por hacer lo necesario para hacerte feliz ¡Ayúdenme! ¡No pueden tomar a mi hija! ¡Es secuestro! ¡Susión de uñas! La magia de Lisa, tal vez yo también la tenga ¡Abra caramba! Sí, solo toma una varita y di una palabra rara Eso no nos insulta en absoluto Por favor, no se lleven a mi hija Ella solo trataba de salvar a su abuela Se oye como una niña estupenda Ahora desvídanse de ella para siempre Toma una campesina y dejo otras Bueno Ya no es tan malo, ¿sabes? Dejan otra campesina y toman a su hija progénita Y le dejan otra esclavita Eso es bueno No son tan malas personas, ¿sabes? Todo por salvar a la abuela se fue Lisa Todo por salvar a la abuela se fue Lisa Sácame de aquí, March Iré a rescatar a Lisa aunque deba matar a todos los nobles del castillo Pero papá, los siervos no pueden rebelarse contra los nobles Estarías atacando al sistema Y nadie ama al feudalismo más que tú Hijo, el feudalismo es una hermosa visión La ley sin derechos Una persona, ningún voto Pero estoy dispuesto a traicionar todo eso Para recuperar a mi hija Oye, ¿te importa si disuelvo eso? Solo quería saber Mejor preguntar Mejor preguntar ¡Trapecitos! Al menos es educado y preguntó, ¿sabes? ¡Pones y distinguidos limosneros! No están cansados de... ¿Limosnero pero con clase? Que los nobles tomen el trigo que sembramos El estambre que hilamos Y el vino que le robamos a los viajeros que matamos en el camino Hasta toman a nuestros hijos Y no solo a los inútiles birds Sino a las mágicas lisas A ver, ¿qué piensan hacer contra magos? Ustedes son gente normales Ellos magos Podemos poner un sombrero en forma de una en un hombre ¿Por qué no matar a un montón de idiotas ricos y tomar sus cosas? Un botín, un botín Un botín, un botín Sí, 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 sí Un botín Armas y armaduras Los inteligentes le dicen, ¿no? En vez de robar las armas más pesadas y poder usar... No, roban el cristal Ya vi por qué le quitaron a Lisa ¿Cómo vamos a cruzar estos muros? ¿Por arriba? Los muros no nos detienen Los árboles pelearán con ustedes Jamás olvidaremos su sacrificio ¿Sacrificio? Hubiéramos podido derribar los muros del castillo en cinco minutos Los árboles no hablan, tonto ¿Qué? Tontos son ¿Qué tontos son? La verdad ¿Qué tontos son? El pan más poderoso El panadero con el pan ¡Ayuda! ¡Milhouse, salven a su novia! ¡Ahora! ¡Lisa! ¡Está bien! ¡No! Solo soy una amiga que es una chica ¡Es algo con que construir! A ver, Lisa tiene magia y no utiliza la magia a su favor, ¿no? Claro Vecinos son un lastre para la economía ¡Dragón, entiendo! ¡Porque él viaja en un dragón! ¡Quemado! ¡Amo los juegos de palabras! ¡Siempre será así! Pensé que era un juego de quemados Pensé que era un juego de quemados, ¿sabes? ¡Quemados! ¡No, estamos perdiendo! Necesitamos hablar ¿Ahora? Sí, ahora Es hora de que yo me... Vaya La vida implica avanzar Las niñas quieren ser mujeres Las mujeres quieren ser madres Las madres quieren ser abuelas Y las abuelas quieren saber qué hay después ¿Y si no estoy lista? No te dejaría si no supiera que estarás bien Está bien, mamá Lo entiendo Tal vez nací campesina Pero me voy reina del hielo No que se iba a congelar Y se iba a morir O sea, yo veo que... ¿Qué? Pelea épicas, ¿eh? Pelea épicas Sí, no la derritió No, se sacrificó por todos ellos Ganaron Al menos ganaron, ¿no? Al menos ganaron Y ahora tienen el trono Y pues deberán robar el oro, ¿eh? Mi mamá dio su vida Para salvar la nuestra Pues sí Vírate, Marge Ahora está en los campos de felicidad No, está en el cielo De los duendes del dinero El más allá es serpientes Que comen tus ojos Pero se siente bien ¡Este es nuestro cielo! El herpes habla, ¿sabes? Tanto la abuela siga viviendo nuestros corazones No se irá realmente Hasta que moramos Será como si no hubiera existido Y algún día Nadie te recordará a ti Ni a nadie, por supuesto ¡Todo está bien! Los nobles fueron derrotados El dragón está muerto Y tengo una hija que puede convertir el plomo en oro De hecho, ya no puedo hacerlo ¿Por qué? El fuego de dragón es la fuente de toda la magia Y la abuela mató al último Todo lo maravilloso y extraordinario de nuestro mundo Se desvanecerá ¿Qué? Pero tal vez podamos usar la ciencia para mejorar nuestro mundo Con nuevas tecnologías Ah, o sea, mejor no hubieran matado al dragón No hubieran matado al dragón Hubieran podido hacer más oro Y, y, y No lo guías Le pondremos fin a la pobreza y a la enfermedad Claro, será difícil Pero mucho más gratificante Que mover tu mano sobre una roca Para hacerla de oro No, no Es decir Por favor, vuelve, magia Sí Vive, dragón, vive Sí, sí Sí, sí, sí Magia manda La magia manda La ciencia Cállate, Liza Cállate Ya cállate Nadie Sería tan aburrido La gente tendría que inventar historias fantásticas ¿Verdad que sí? En su mayor parte ficción mal escrita con sexo explícito y violencia Solo para escapar del tedio del mundo real Ah, eso se oye horrible Miren, el dragón quema nuestra aldea ¿Y qué? Pero tienen magia Tienen magia ¿Qué importa? No, me gustó este capítulo mucho, ¿sabes? Me encantó Ya se acabó Pero me encantó ¿A quién más le encantó este capítulo? Creo que nunca lo llegué a subir al canal Porque antes no me dejaba subirlos Ahorita ya encontré Pues la forma de subirlos Porque todo es una videoreacción O sea, todo el video es una videoreacción Así que pues espero que les haya gustado mucho este capítulo Si te gustó Suscríbete Deja tu like Y nos vemos mañana Con un capítulo nuevo Adiós Adiós